Salvitros, aquí a tomarnos el pelo y a chulearnos, yo tengo una puta hernia por aminar, que estoy jodido, no me responde la puta mierda, para que estos chicos de puta me deje la vida, que esta valente en un puto kirazona de mierda, que me juegue la puta espalda, que me creen en dos cabrones, que te jodan, que me creen en dos cojones, que te indignado, que me creen en dos canallas, que me esta jugando en puta espalda, que me creen en dos canallas, que te chuleen, que te jodan, que te jodan y que te jodan.